Eurico, según todos los implicados y todos los protagonistas en el escándalo que copa portadas y copa periódicos ¿Cuál de ellos? El de Enrique Negreira El que vendía humo, según contaban los implicados, el que vendía humo, según ha hablado mucha gente, era Enrique Negreira que le vendía unos supuestos favores y ayudas al Barça Bueno, pues hasta este fin de semana Era el vendedor de humo por antonomasia Desde este fin de semana, el figura, como dices tú, le gana en vende humos a Enrique Negreira porque lo de las 50.000 viviendas, lo único que va a crear entre los jóvenes, que son los que realmente tienen problemas para llegar a la vivienda, es frustración porque de esas 50.000 viviendas, hay como 20.000 que están sin hacer Es suelo, 20.000, ¿eso es vender humo o no? Es vender humo, eso lo referimos Si pones en el mercado unas viviendas que no existen, es vender humo Y otras 9.000 que necesitan urgentísimas reparaciones estructurales 20.000 no existen 20.000 hay que construirlas Otras 10 o 12, no me sé las cifras de cabeza, 10 o 12 están ocupadas Y el resto están viejas y abandonadas desde hace 20 años El resto son casi chabolas en algunos casos Que si tú a un joven le das una vivienda y se lo pones a buen precio pero le dices Oye mira, es que la casa que podría costar de precio 120.000 o a lo mejor 60.000, porque otra cosa Se está hablando que esas 50.000 supuestas viviendas están en localidades donde nadie quiere vivir Es decir, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia no hay ninguna Es una aldea perdida de Lugo, un pueblo perdido de Extremadura, donde no querría vivir nadie No me diga usted, no me siente usted que se nos van a enfadar No es igual, Extremadura, Galicia, Murcia, Andalucía o donde sea Ciudades o poblaciones donde la gente no quiere vivir o no puede vivir entre otras cosas Porque donde la gente quiere vivir es donde está el trabajo, donde están las industrias, donde están los negocios Y donde está la España vaciada la gente no quiere vivir Oiga, y en los barrios bonitos, en los barrios bonitos, claro Y no todo el mundo puede vivir ahí Si una vivienda que no sea Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia De estas zonas donde la España vaciada o lo poco poblado puede costar viviendas 60, 70, 80.000 Y le dices al joven, pues tienes que gastar 40.000 en reformarla Porque es que la casa está, que no se puede ni entrar Pues eso lo único que crea es frustración a la gente Es decir, ¿quién vende humo a partir de este fin de semana en este país? ¿Enrique de Negreira o Pedro Sánchez? Pedro Sánchez sin lugar a duda Porque lo único que está generando es una manera de vender electoralmente algo Pero que esto es la puntita del iceberg A partir de ahora y hasta las próximas elecciones nos van a vender España no, nos van a querer vender Francia, Italia, Alemania, Europa y Estados Unidos Nos van a decir que es nuestro y que podemos hacer lo que nos dé la gana con ella Y que podemos vender parcelas en la selva del Amazon O sea, te quiero decir que es que todo esto no es nada más que cada semana Por acaparar portadas, por acaparar telediarios Por acaparar salir abriendo un noticiero en una cadena de televisión Nos van a vender lo que no están los escritos Y nos van a contar lo que no están los escritos Porque todo esto es ganar votos, intentar ganar votos Intentar ganar votos Y como se suele decir, a ver quién la tiene más larga A ver